¡Ah! Hoy es un día genial. Y espera, ¿el árbol de Tony es amarillo? ¡Wow! Eso significa que estamos cambiando de estación. Hoy voy a hacer cosas súper divertidas, pero espera, ¿qué? ¿Qué es este champiñón gigante que está al lado de mi casa? No estoy seguro de cómo sentirme sobre esto. El árbol de Tony ha cambiado, ha aparecido un champiñón aquí. ¡Wow! Voy a preguntar a mis amigos. ¡Vamos! ¡Oye, Lía! ¿Hola? Espera, aquí pone cerrado por hoy. ¿Cómo que está cerrado? No me lo puedo creer. Voy a entrar. ¡No te creo, Tony! Sí, yo también estoy segura al 100%. ¡No puede ser, chicos! ¡Lía! ¡Oh, hola, Nacho! ¿Habéis visto ese champiñón gigante que ha aparecido en la ciudad? Sí, creo que sé quién vivirá ahí. Espera, ¿dices que la conoces? ¡Ah, Lía! Si ya sabes perfectamente quién vive ahí. Es una antigua compañera de habitación de Lía. Ahora tendremos una nueva vecina. Estoy muy emocionada de que sea Abby. Nunca he oído hablar de Abby o bueno, a lo mejor sí, no lo sé. No creo, Nacho, pero me gustan mucho los colores de su casa. El naranja es muy bonito. Ah, no sé, ni siquiera me gusta el naranja tanto. Me pasa lo mismo con el rojo. ¿A qué te refieres? El rojo es un color genial. Bueno, el rojo no es tan malo, pero, por ejemplo, el amarillo es un poco mejor porque se parece más al azul. Nacho, ¿qué estás diciendo? A mí me gusta el naranja. Sí, el naranja es una combinación de rojo y amarillo, así que no has elegido bien con quién decir que el naranja no te gusta. Ah, vale, bueno, la verdad que esta casa es impresionante. Sí, lo sé, es un champiñón gigante. Así que esto es lo que ha estado tapado tanto tiempo como en construcción. Sí, eso es porque ha tardado mucho en crecer, un champiñón tan grande. Ah, supongo que eso tiene mucho sentido. A lo mejor así los mineros dejarán de invadir la casa de Lía. Por fin. Eso es verdad. No sé, chicos, creo que todavía les gusta visitar a Lía. Justo, mirad. Chicos, creo que hemos hablado demasiado pronto. Oh, no. ¿No, mineros? ¿Por qué siempre estáis en casa de Lía? ¿Vosotros habéis ayudado a construir este champiñón o qué? Lía, no sé si me pueden entender, pero... Espera, ¿qué está pasando? No lo rompáis. ¡Que no lo rompáis! Mineros, parad de romper la casa de nuestra nueva vecina. Uca, buca, buca. Oh, no, ni siquiera conocemos a la persona que vive aquí. No creo que haya sido buena idea hacer eso. Eh, ¿qué está haciendo? ¡Galeta, galeta! ¿Galeta? ¡Ole, a dales una galleta! Uca, buca, galeta. ¡Galeta! Bueno, mi tienda está cerrada, pero toma, puedo daros uno a cada uno. ¡Galeta! ¿Qué? ¿Queréis más galletas todavía? Uca, buca. Oh, bueno, vale, os daré todas las galletas. ¡Galeta! Ah, muy bien, ahora podéis iros ya de aquí. Por su culpa casi nunca me quedan galletas. Ah, en fin, creo que Dagar y Tony están escondidos por ahí. ¿Eh, qué hacéis en la casa de Dagar? Oh, ¿ya se han ido los mineros? Sí, se han ido. Oh, madre mía, odio a esos mineros. Por alguna razón, siempre me piden galletas. Sí, pero menos mal que tenemos a Alía cerca. No sé qué habríamos hecho sin ella. Sí. Una vez volví a mi casa y estaban en mi salón jugando a Mindblock. ¿En serio? Oh, qué mal, son unos malos. Y una vez volviendo a mi casa, me los encontré teniendo una fiesta de agua en mi estanque. Bueno, chicos, no hablemos más de estas cosas. Deberíamos de ir a conocer a nuestra nueva vecina. Sí, tienes razón. Oh, estoy muy emocionada. ¿Pero no decíais que ya la conocíais? Es que tengo muchas ganas de verla. Ojalá conocerla dos veces a un millón de veces. Vale, Dagar, qué raro, nunca te había visto así. Bueno, chicos, voy a llamar a la puerta a ver si están en casa. Toc, toc. Voy a coger estas también. Hola, toc, toc. Eh, no está respondiendo. Esperad, está aquí. Órale, ¿quién está ahí? Eh, hola, yo soy Nacho. Nacho. Hola, Nacho. ¡Oh, Lía! ¡Oh, Abby! Esperad, ¿os conocéis? Sí, os lo dije. ¿Pero quién es? Ella es mi antigua compañera de habitación, Abby. ¿Tu antigua compañera? Oh, sí, ¿desde cuándo? Hace como un trillón de millones de años. ¿Un trillón de millones de años? Bueno, creo que ese número no se dice así. Oh, bueno, pues creo que Dagar y yo nos conocemos desde hace tres trillones de sándwiches de años. Eso tampoco se dice así, Nacho. ¡Sí! Abby y yo definitivamente nos conocemos desde hace más tiempo que vosotros. Oh, sí, yo os conocía desde... Bueno, da igual. Tony, eres mi mejor amigo desde ir antes y que ir al colegio. ¿Por qué dices eso? Oh, pues es verdad. ¿Cómo es que siempre se le olvida? Ah, no lo sé, pero Abby, ¿eres entonces nuestra nueva vecina? Sí, me acabo de mudar. ¿En serio? ¿Eras tú la que estaba construyendo todo esto al lado de las nuestras? Sí, llevo preparándolo desde hace muchos meses porque quería que fuera perfecta. Mmm, ¿y cómo es que nunca te habíamos visto por aquí? Oh, eso es porque antes de esta casa vivía en una ciudad muy, muy lejos y estaba trabajando en proyectos de ciencia. Espera, ¿ciencia? ¿Eres una científica? Sí. Pero yo hago mejores pociones que ella. ¿De verdad lo crees? Pues claro. Espera, ¿vosotros también nos conocíais? ¿Cómo es que ahora de repente os conocéis todos? Eso es porque Tony y yo alguna vez hemos estado en ferias de ciencia. Sí. Espera, ¿solíais ser rivales en la ciencia? Eso es justo lo que estoy diciendo. ¡Qué raro! Pero no os preocupéis, es una competición amistosa. Oh, no puedo creer que ya os conozcáis. Emilia, ¿puedes venir un momentito, por favor? Sí, claro. Espera, ¿qué está pasando? ¿Cómo se llamaba el chico guapo de rojo? Se me ha olvidado su nombre. Oh, ¿te refieres a Dagar? Lías, no lo digas tan alto. ¿Quién ha dicho mi nombre? Oh, madre mía. Hola, chicos. Hola. ¿De qué estabais hablando? Nada, nada. Solo me preguntaba cuál era su nombre. Oh, pues este es mi mejor amigo. Se ve muy cool. ¿Cómo? ¡Ey, ese es mi amigo afuera! ¡Ey, ese es mi amiga! Nacho, cálmate. Oh, bueno. Vale, vale. Ahora que todos nos conocemos muy bien. ¿Qué tal si vamos a pescar? ¿Pescar? ¿Así de repente? No sé, me apetece pescar. Oh, qué bien. Me apetece algo de salmón crudo. Bueno, vale. Vamos al río. Oh, hemos andado muchísimo, pero por fin hemos llegado. ¡Vamos a subiros a los barcos! Espera, Nacho. Oh, Lía, ¿tienes la caña de pescar? Sí, claro. ¿Quieres otra para ti? Sí, por fin, sí. Vale, aquí la tienes. Oh, muchas gracias. Vale, ahora que estamos todos subidos, vamos allá. Sí, vamos. Tengo todo lo que necesitamos para poder pescar. Oh, Abby, ¿por qué te has subido en el mismo barco que Dagar? Bueno, no había sitio en otros barcos, así que me monté con él. No pasa nada, soy buen remador. No, espera. ¿Para qué? Pero si hay sitio con Tony. Tony, ¿sueles ir con Dagar? No, pasa nada. Déjales ir solo. Además, tengo más espacio para mí. Oh, vale. Entonces, Tony, ¿tienes un buen sitio para pescar? Sí, confiad en mí. Vale, te seguimos. Seguidme. Oh, por fin estamos en el sitio perfecto para pescar, ¿verdad, Tony? Sí, vas a pescar muchísimo salmón crudo. Ey, Nacho, tu anzuelo se está enganchando con el mío. ¿Pero qué dices? ¡Guau, quítalo de ahí! No, quítalo tú. Oh, Nacho, está volviendo a ocurrir. ¿Quieres parar ya? Venga, chicos, calmaos. Casi me dais en la cabeza. ¡Ups! No, la cabeza de Tony. Oh, no. Es la cabeza del Tony. ¡Guau, quitarlo! Eh, ¿qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? He desconectado por un momento. Creo que le hemos arrancado algunos pelos. Pero, en fin, lo siento. Voy a conseguir algo de salmón crudo. ¡Ew! Yo espero que no me toque ningún salmón. ¡Quiero langosta! ¿Qué? Espera, ¿no te gusta el salmón crudo? No, odio el salmón crudo. ¡Madre mía, yo también! ¿Qué? ¿En serio? Ah, pero, ¿qué decís? Si el salmón crudo es lo mejor, ¿por qué pensáis eso? Ah, eso es lo que vosotros pensáis. ¡Claro, porque lo es! Lo es, pero a visto lo comes y está cocinado. Ah, justo como Dagar. Mirad lo que acabo de pillar. ¿Qué es eso, piel? Ah, chicos, yo he conseguido pescar un pez. ¡Una ostra! ¡Qué rico! Ah, yo no he conseguido nada. ¿Entonces te gustan a ti también las ostras? ¡A mí igual! Creo que están interfiriendo con nuestros peces. ¿Sabes qué? Mejor nos vamos a otro lado. Es verdad. ¿Qué? ¿A dónde os vais? Vamos a ver si encontramos un sitio un poco más libre. Ah, pero ¿por qué os vais a pescar tan lejos? Ah, pues Lía, vámonos nosotros también. Sí, será lo mejor. Vamos a buscar un sitio mejor justo por aquí. Creo que este sitio es perfecto. Sí, buena idea. Dagar, ¿tú qué tal vas por ahí? Estoy pescando muchísimas cosas ahora que estoy más lejos. Sí, yo también. Uy, yo he pescado ya como tres peces. Pues yo he pescado todo un banco de peces. ¿Qué dices? Seguro que me estás mintiendo y no has pescado ni uno. Es verdad, aún no hemos pescado ninguno. Ya, pero no digas nada. Tony, ¿tú qué tal vas por ahí? Eh, yo estoy muy bien aquí con un cofre. ¿Un cofre? ¿Pero qué dices? Sí, mi amigo cofre está aquí conmigo. ¿A qué te refieres? Es un cofre normal, no un amigo cofre. Bueno, todos tenemos sueños. En fin, creo que nosotros ya hemos terminado de pescar. Sí, me estoy aburriendo un poco. Creo que lo mejor será que volvamos a casa. Sí, hemos conseguido mucho salmón crudo. Chicos, ya me he aburrido de pescar. Sí, nosotros también. ¿Y Tony? Bueno, vale. Podemos volver ya a casa. Bueno, creo que deberíamos de ir a la casa de Abby. Espera, ¿a la casa de Abby? Sí, nunca hemos estado allí dentro. ¡No suena genial! Oh, sí, no me importa enseñaros mi casa. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Oh, por fin estamos en casa. ¡Hemos andado un montón! Sí, nos hemos mojado muchísimo. Oh, bueno Abby, ¿quieres enseñarnos ya tu casa? Claro, seguidme. ¿En serio? Estoy muy emocionada de enseñaros todas las cosas que tengo en mi casa. Oh, bueno, creo que no hay nada de especial en este champiñón como mi sótano super secreto, ¿verdad? Nacho, tu sótano super secreto no se compara con esto. ¿En serio? Claro, el mío es mejor. No exactamente. Bueno, este es mi salón. Aquí se puede sentar quien quiera cuando viene. Y aquí tengo la cocina, donde hago muchísimas galletas. ¡Hola! ¡Qué cocina más guay! Yo también podría cocinar aquí contigo, Abby. Claro, me encantaría que hiciéramos galletas juntas. Oh, yo quiero probarlas. ¿Y qué más tienes por aquí? Hay una mesa y hay un champiñón. ¡Qué rico! Yo quiero comérmelo. ¿Es venenoso? Tony, no puedes comértelo. Es una estatua. ¿Una estatua? Tony quería comerse una estatua. ¡Qué asco! Entonces, Abby, ¿qué más cosas tienes por aquí? La verdad que es increíble. ¿Qué? ¿Un científico loco? Oh, puedo explicarlo. No mires esa cabeza. Es un experimento. Vale, vale. Pues síganos enseñando la casa. Venid por aquí. Os voy a enseñar la habitación más interesante. ¿Una habitación interesante? ¿Y aquí qué hay? ¡Gofres! Sí, pero no podéis tocar nada de nada. Es súper secreto. ¿Por qué? Aquí es donde guardo todas las cosas de mis experimentos. La verdad que se ve súper chula esta casa. Como con mucha verde, ¿no, Dagar? Sí, me encanta. Y, Abby, ¿ahora vamos a ver tu habitación? Sí, chicos. Espero que os guste. Seguidme. Oh, Nacho, no puedo creerlo. Voy a entrar en la habitación de la chica que me gusta. ¿Qué? ¿Dagar, qué dices? No, si a ti no te gusta nadie. ¿Y aquí qué hay? ¡Ohala! ¡Qué habitación más buena! Por aquí duermo y por ahí tengo unas librerías para leer. La verdad que se ve muy bien. Oh, la verdad que esta casa es genial, pero al menos no supera mi cueva secreta. Es algo que nunca tendrá. Nacho, la supera completamente. ¿En serio? Sí, chicos, venid por aquí. No tengo una cueva, pero tengo un laboratorio secreto. ¿Un laboratorio secreto? ¿De qué hablas? ¿Cómo? Sí, tengo eso, pero me gustaría tener una tele para jugar videojuegos. Tampoco tienes tele, bueno, te puedo dejar la mía. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, juego de vez en cuando. Nosotros jugamos Mindblock, yo soy el mejor de los cuatro. No, el mejor soy yo, no mientas. Mentira, el mejor soy yo. Estoy seguro de que os ganaría a todos. En realidad, los dos son muy malos. Seguro que nos gana, Xavi. En fin, oye, ¿dónde está tu laboratorio? ¿Súper secreto? No sé qué historias. Bueno, chicos, ¿confiáis en mí? Supongo que sí. Pues allá vamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué horror! ¡Oh, no! Este laboratorio es increíble. Es demasiado grande. ¿Dónde estamos? Y es gigante este sitio. Yo ya lo había visto, Nacho. ¿Qué tonto eres? Pero explicádmelo. ¿Esto para qué sirve? Este es mi proyecto secreto, Meebo. Es un robot ayudante. Voy a utilizarlo para que me ayude en mi laboratorio. Llevo muchísimo tiempo construyéndolo. Oh, ¿y todavía no está disponible? No, todavía le falta un poquito de trabajo. Hola, yo quiero ver cómo es el proyecto final. Avísanos cuando lo hagas. Espera, Tony, ¿qué estás haciendo? Vamos, chicos, relajaos. Conozco muchas cosas de la ciencia. ¡Oh! ¿Pero qué haces ahí? A ver, tiene todo configurado por aquí. Sí, muy bien. ¡Oh! Me ha dado una descarga eléctrica. Tony, ¿por qué te subes así? ¿Qué te pasa en el pelo? ¡Oh! ¡Qué raro! Yo me quiero ir de aquí. Este sitio me da mucho miedo. Pues a mí se me hace que le queda muy divertido. Extraño. Bueno, en realidad el laboratorio está bien y tal, pero si no hay salida, porque yo por aquí no veo ningunas escaleras, no es tan bueno como mi super cueva. ¿Cómo que no? Eso es porque tú no sabes dónde está. Mira. ¿Qué? ¿También hay salida? Oh, no. Esta chica me hace la competencia con mi casa. No te la hace, Nacho. Esta es muchísimo mejor. ¡Oh, no! Bueno, ahora que estamos todos arriba, decidme, ¿qué os parece mi casa? ¿Os gusta? La verdad que estaba un poco celoso al principio, pero tu casa me ha parecido bastante interesante. Oh, muchas gracias. Creo que se merece el puesto a la mejor casa de Ciudad Bloque. ¿Qué? No, mi casa es mucho mejor, mira qué interesante es, tiene hasta un acuario. No, mi casa es la mejor porque tiene dos pisos. Mi casa está en un árbol. Y la mía tiene una máquina de caramelos gigante. Oh, es verdad, chicos, creo que todos tenemos casas geniales, pero Abby, como nos has enseñado tu casa también, ¿por qué no quieres que te enseñemos Ciudad Bloque? Sí, por favor. Esta es la ciudad más chula del mundo. Ey, Dagar, ven un momento. ¿Qué pasa, Tony? Oh, es verdad. ¿Qué estarán diciendo? No tengo ni idea. Oh, se me había olvidado en Valem. Chicos, Tony y yo no podemos ir con vosotros. ¿Espera qué? Sí, tenemos una cosa que hacer. Sí, y es súper importante. Necesita ayuda para su casa, así que... ¡Adiós! Oh, nos vemos luego, entonces. Sí. Nos vemos. Oh, bueno, qué raro. Supongo que eso lo quedamos nosotros. Bueno, Abby, estas de aquí al fondo las ves. Son las estatuas de la ciudad. Oh, se parecen a Dagar y a ti. Eso es porque somos Dagar y yo. Yo también quiero una estatua. Y yo. Bueno, a lo mejor algún día podréis tener alguna, pero tenéis que pagar el pack de Luke. Es muy caro. Si no, no te construyen una estatua. Tal vez tenga algunos diamantes en el inventario. No creo que sean suficientes. Bueno, chicas, pues estos de aquí son los edificios de oficinas y aquí es la escuela. Pero creo que no debemos de acercarnos. Si no me mandarán otra vez la tarea. Pero, Nacho, ¿has hecho la tarea? No, por eso mismo. ¿Y qué vas a decir? Pues que me la comió mi perro. Pero si no tienes perro. Tienes razón, entonces buscaré uno. Tiene sentido. Y si me seguís, os voy a enseñar el puerto de Ciudad Bloque. Hay una noria y un montón de cosas de la feria. ¿A qué os gusta? Madre mía, qué delicia de chicas. Espera, ¿qué? Niño, ¿qué haces? Fuera de aquí. Oh, pero ¿cómo vas con esos bombones? Pero, niño, pero que eres muy pequeño. Fuera, fuera. No les faltes así el respeto. Ah, ven por aquí, niño. Ven. Vamos a hablar un segundo. ¿A qué quieres? Tienes esa nueva chica de naranja. Eh, deja de mirar con eso. Deja de espiarlas. ¿Tú estás loco o qué? Bueno, entonces, ¿por qué me has traído aquí? ¿Quieres que te enseñe a echarte novia o qué? No, obviamente que no. Es para que dejes en paz a mis amigas. Pero, ¿quién es la de naranja? ¿Quién es la de naranja? Pues es la nueva vecina de Ciudad Bloque. Y además es muy amiga de Dagar. Así que déjale en paz, ¿vale? ¡Fuera, fuera, fuera, niño! Bueno, pero también puede ser mi novia. Así tendré dos. ¡Sí! Oh, vale. Adiós. Eh, chicas, perdonad por ese niño. Es muy raro. Oh, no pasa nada, Nacho. Me ha parecido gracioso. Hay gente muy rara en esta ciudad. Y si me acompañáis por aquí, esto es el supermercado. En Ciudad Bloque tenemos para comprar mucha comida, refrescos y de todo. ¿Qué os parece? ¡Guau! Me encantan todos estos panes de aquí. No, pero bueno, si quieres comprar alguno, píllalo. Vamos a hablar con el vendedor. ¡Hola, amigo! ¡Hola, señor! ¿Qué desea? Bueno, te quería presentar a mi nueva vecina. Es nueva en Ciudad Bloque. Se llama Abby y le estoy enseñando toda la ciudad. ¿Qué le parece? Me importa el trasero de una llama, quien sea. ¿Van a comprar o qué? Eh, un respeto, que es nueva en la ciudad, ¿vale? Espera un momento. ¿Qué has dicho tú de un trasero de una llama? Las llamas de Ciudad Bloque exigimos nuestros derechos. Eso, no puedes discriminar así a las llamas. Vale, lo siento, amigo. No, no te perdono. Derechos de llama, derechos de llama. ¡Corro, amigo! ¡Vámonos de aquí, corre! Espera, ¿le has robado esos pasteles? Bueno, digamos que es que no me los quería cobrar. ¡Vale! ¡Vale! Y si me acompañáis por aquí, llegamos al gimnasio. Oh, este sitio ya lo he visto. Espero que no esté ese tío raro forzudo. Oh, que el tío raro. ¡Hola, Kevin! ¡Hola, Nacho! ¿Cómo estás? Oh, muy bien. ¡Horre, me has traído la chica de naranja! Le dije que le iba a dar clases gratis. Eh, sí, te la he traído. ¿Pero os conocéis? Sí, es muy majo. Enséñame a hacer algún ejercicio. Te voy a enseñar el ejercicio más antiguo que conozco. Vienes aquí y haces po, 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 po y luego te sientas. Oh, este ejercicio creo que es muy avanzado. ¿Puedo hacer uno más fácil? Para ti lo que quieras, baby. Eh, que ver a entrenar. Bueno, entonces puedes empezar haciendo sentadillas. Tu amigo, el de los brazos finos, no hace ni una. Oh, pero ¿cómo son las sentadillas? Si no me equivoco, se hacen aquí. ¿Qué sé más del gimnasio que tú? Vamos a ver, chicos de azul. Las sentadillas se pueden hacer donde uno quiera. Vienes aquí y haces uno, y dos, y tres, y cuatro. Sí, sí, ya te vimos. Vamos, prueba con los quads. Este chico azul de brazos finos es muy malo. Bueno, voy a intentarlo. ¡Oh, no! ¡Oh, increíble! Récord personal, récord personal. El chico de brazos finos azul no consigue hacer ni una. ¿Qué? Pero que ya a veces hago más. ¡Jolín! No soy tan débil. ¿Sabes qué? Nos vamos a otro sitio, Kevin. Señoritas, podéis volver a la clase gratis cuando quieran. Vale, sí, sí, volverán, no te preocupes. ¡Vámonos! ¡Ah, chicas! Estoy muy cansado del gimnasio. Creo que me apetece entrar a comer algo al restaurante. Sí, tengo muchísima hambre. Yo me voy a sentar al lado de mi amiga Lía. ¡Oh, tenemos nuevos clientes! Eh, hola, pero si sois nuestros amigos Daggar y Tony. No, yo soy Dólar y él es Ronnie. Eh, Dólar y Ronnie, está bien. Sí, llevamos muchos años trabajando en este restaurante. ¿No nos habías visto nunca? Eh, creo que no. Bueno, chicos, ¿qué queréis de comer? Yo quiero un salmón cocinado con queso y macarrones. ¡Oh, muy buena elección! Y vosotros todos, raritos, seguramente queréis salmón crudo. Ah, sí, pero claro, es que tú eres Tony. ¿Cómo sabías que íbamos a pedir salmón crudo? Tony, yo no soy Tony, yo soy tipo de incógnito. Eh, Tony, que se te ve el sombrero. ¿Qué eres tú? ¡Ah, chicos, queréis dejar de hacer esto! ¿Por qué lo hacéis? Pero, Tony y Daggar, ¿qué nombres más feos son esos? Ah, ya valió con la broma. Se nota que sois vosotros. Oh, Tony, creo que nos han pillado. Sí, tienes razón. Tendríamos que volver a nuestra ropa habitual. Ah, ir a cambiaros, chicos. De verdad, yo no entiendo a mis amigos por qué hacen cosas tan raras. A mí me parecen graciosos. Bueno, ya estoy listo. Yo también. Pero, Daggar, ¿qué ropa es esa? ¡Esa no es tu ropa! Sí, es mi ropa normal. Que no. Daggar, vete a cambiarte de nuevo. Oh, está bien. Con lo que me gustaba a mí esto. Sí, Daggar, casi me pinchas con el aguijón. Oh, bueno, ¿qué importa? Oye, chicos, ¿podéis saliros un segundo del restaurante? Sí, ¿por qué? Espera, Abby, tú no salgas. Espera, ¿qué? Quería preguntarte, ¿te gustaría cenar esta noche conmigo? Sí, claro, me encantaría. ¿Cómo? ¿Lo habéis escuchado, chicos? Van a tener una cita. Eh, no, ¿cómo que una cita? Ah, ¿que no es una cita? Ah, bueno, yo mejor os dejo ahí. Tony, ¿qué has hablado con Daggar? ¿Qué está pasando? Nacho, creo que Daggar está enamorado de... ¡No! Por nuevas aventuras de Daggar y Nacho, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal. Así que espero que vayas a verlos todos, todos, todos. Gracias por ver el vídeo y adiós. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Burrido!